Oye, no mires al vtuber, toca... Gura, mi prima hermana. Es fácil, solo tienes que verme a mí. Me presento, me llamo Asel, y no puedes ver a Gura. Sí, quedó claro, verme a mí y no ver a Gura. Verme a mí y no ver a Gura. Y tendrás solo tres vidas, así que me temo decirte que... Ya perdiste. ¿Qué? No es mi culpa. Dije que no dejaras de verme. ¿Para qué viste a Gura? Ni modo, carnal. Suerte pa' la próxima.